Frente a las cámaras de mi futuro amigo, Servando ZL, un sueño hecho realidad. Esta canción para mi amigo amador de la plaza mariachi, aquí en Culiacán. ¡Márquele, compa, venado! Yo soy su compa César Amaral y su banda El Culiacanazo. Pa' que vayan y digan, viejo. ¡Maestro! Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni la conciencia Empecherados, rostros tapados al mando de un muchacho Uniformados, bien equipados por los ranchos Y si se empiezan las camionetas En caliente prenden la torreta Suena raro, siempre viene alerta Que se mueve, que reportan cerca Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No muevo van que me puedo enojar Me les presento, soy el Gavilán El maestro en la trompeta ¡Jálese, viejo! ¡Jálese, viejón! ¡Toda la gloria a Dios! ¡Y a Cristo, viejo! ¡Esos sí son trompones a la vez! ¡Ay, mire! Círculo la capri en una duración ¡Ay, con qué traigo tatuada la y la helación! En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarles Artesanales y un S-cares pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Con pantón ertano más que tienta F1 se jala en la greña Tienen vestidos de marinela Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No muevo van que me puedo enojar Sí, en fin, es aquí el Gavilán F1 se jala en la derecha F1 se jala en la fe Si, Esa que se jala en la Springs Y asombrándolo Es fin, es aquí el Gavilán Yo me dené que Émłącz le jugo de salan Y asombrándolo Así, alfreTH C線 Gracias.